Una vez que ya tenemos trazado nuestro plan de mejora y hemos completado el aspecto del plan de formación del profesorado que va a ir en ese plan de mejora, debemos ahora hacer una recogida de información por departamento sobre la formación que cada departamento, como departamento didáctico, necesita. Esta formación va a ser el encargado del departamento de formación, evaluación e innovación educativa de recogerla, de recoger esta formación. Y vamos a hacer algo parecido a lo que habíamos trazado para la recogida de las necesidades formativas del plan de mejora. Digo, una vez que tenemos esa necesidad de formativa del plan de mejora que se han plasmado en actividades y que esas actividades, es seguro, que al curso siguiente van a salir adelante, el profesorado de cada departamento debe medir su fuerza y saber si se implicaría en otra actividad formativa extra que solamente se esté relacionada con la didáctica, con determinados aspectos de su materia. Entonces, lo que vamos a hacer para recogida de esta información es que el departamento de formación, evaluación e innovación educativa preparará una documentación para la recogida de esa información. Ese documento de recogida de la información vendrá el departamento didáctico que solicita esa formación, qué tipo de formación, por ejemplo, formación en el software específico tal que me va a servir en mi materia o preparación didáctica en metodología para la lengua, por ejemplo. Entonces, cada uno va a ir trazando las actividades formativas, va a ir escribiendo las actividades... debería recoger ese documento las actividades formativas que solicita cada departamento y cuántos miembros de ese departamento solicitan esas actividades formativas. Con ese documento de recogida de información, haremos una presentación a los jefes de departamento didáctico en la RTCP de forma que les indiquemos cómo deben de rellenar el documento que hemos diseñado. Estos jefes de departamento irán a sus departamentos y les pedirán, les indicarán que, tras el compromiso que han adquirido de desarrollo de la formación para conseguir los objetivos del plan de mejora, sí estarían dispuestos a implicarse en una formación extra en su materia didáctica. ¿Y en qué tipo de formación? Cada uno recogerá las actividades formativas, digo, y el número de profesores de ese departamento didáctico que se implicarían en ella y esa recogida de información llegaría al departamento de formación, evaluación e innovación educativa. Esa recogida de información simplemente es para hacérsela llegar al asesor o asesora de referencia, a su asesoría de referencia, tal cual ha llegado, se le hace llegar, de forma que el asesor o asesora de referencia, cuando llegue al centro del profesorado, le suministre a cada uno de los asesores de referencia en la materia, es decir, al asesor de matemáticas, pues le pasará la información que han recogido de la detección de necesidades de matemáticas de cada uno de los centros educativos. El asesor de lengua le pasará las recogidas por los distintos departamentos de lengua y así sucesivamente. De forma que cada asesor del centro del profesorado en su materia valore qué cantidad de gente estaría implicada en una determinada formación para saber si es una necesidad formativa urgente o que merece la pena tirar, sacar adelante para el curso siguiente y así poder realizarlo. Si se detecta una alta necesidad en un determinado software, en una determinada metodología, etc., pues esa actividad formativa se realizará de forma general en el centro del profesorado indicado por, digamos, la profesora de matemáticas, el de lengua, el de biología y geología, el de tecnología para el departamento que se realiza. Gracias.